El mundo sigue firme, el gobierno está trabajando, tenemos secretarios muy comprometidos en donde están dando cuenta y haciendo y cumpliendo la ruta que nos dejó marcada don Miguel Barbosa Huerta y en ese aspecto hoy estamos en la consolidación del gabinete. Por supuesto que siempre en el servicio público hay un análisis permanente de la mejora regulatoria, pero hoy en día no hay cambios, todo el mundo sigue firme en sus posiciones y seguimos trabajando con mucha fuerza por el bien de Puebla.